¿Le meto? Si ¿Cómo pasamos al Frenkie, boludo? ¿Se deben querer matar? Si, boludo ¿No? 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 Pero igual mañana tenemos dos pibitos que la gastan que no van al colegio ya uno nos anunció que iba a estar todo el día jugando ¿No? ¿No? Mañana habré decidido a lo de Jaime vamos a estar todavía jugando Mi padre, que también es... Es realmente meticuloso, ¿el máximo? Oh, no. Están en el calor. Oh, no. Elante de aquí, el París. Más de aquí. ¡Vamos! ¡Sí, hombre! Mira como vengo a morir. ¿Qué tal? Ya tengo casi un diamante de la asunto, hermano. No me molesta la madre, pero no me molesta la madre. Que me mate en un mapa chiquito de esto, me molesta. Ah, jeje Y ahí No, mira, me acabo de clavar Lo dijiste y me rompió la rueda Ah, por favor To close, fight hard contested Hard point contested Knee back out Stealth towers are destroyed Hard point contested No one Let's go, let's go Knee back out Get me down Knee back out Oh, he got it, oh, that's all Recovering for deployment Hard point contested Recovering for deployment Oh, no, no, no No, no, no We're eliminating Hard point contested Speed back out Hard point contested Hard point Hard point I just found Crunchy retro killer drone deployed UAB online Hard point contested DStop Let's go Target then fight Hard point contested just a bit A不行 ¡Ah, boludo! ¡Tómate la poncha de tu hermano! ¡Ah, boludo! ¡Tómate la ganas! ¡Concha de tu madre! ¡Hombre! ¡Es un hijo de puta, boludo! ¡Súmate la! ¡Gracias! T Chapo ¡Gracias! ¡Claro, ¿cómo se podrían aparecer allá aquí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dónde está el trabajo! ¡Dónde está el trabajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hostel Hunter Killer Drone inbound ¡¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Listo! Bueno, ahora sí señoras, ¿eh? ¡Vamos vos! ¡No, vamos, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Bueno! Espera que veis que está aburrida. ¡A ver! La tumpia de cómo la llevamos. Noventa decía en diez partiditas, y ya la tengo en diamante. ¡Perfecto! ¿Hacemos la última? ¿No, no? No, no, yo me voy. No, la Tumper, la mano guarda. Sí, yo me voy a dormir también. La mano guarda la tengo, ya te digo, para. Nunca me gustó esa arma, boludo. No, yo no me gusta, por eso estoy haciendo esa primera. Igual que la Tumper, no la voy a usar más. Pero la tengo en diamantes, ¿sabes? Che, vos, Nico, ¿qué mejoras? ¿Qué ventajas tenés? Por supuesto. Ventajas, azule, línea dura. Si vos ponés la que dice metralla, tenés dos granadas en lugar de una. Y acá te sirve un montón. Ah, pero no la tengo desbloqueada, che. Ah, está bien. No uso muchas granadas yo. Sí, en la tierra de vos. Y después tengo el helicóptero, el racimo y la torreta. La panza de público. Y el anunciarte la cuenta, las bajas con la torreta y el helicóptero y eso. La verdad, no sé. Ni idea. No sé cómo es. Calculo que si tenés el punto ganado, te las debe contar las bajas, porque él dice bajas. Pero, si el punto lo tienen los otros, no te suman nada. Para el clan, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, señoritas. Bueno. Sí, mañana sí. Le dimos machaca, boludo. Le dimos machaca. ¿Posto? Sí, la verdad es que se deben querer matarlo. Sí, porque, boludo. Y mañana sabés cómo van a jugar, ¿no? Pero el final... Claro, lo que pasa es que al ponerlo como objetivo del clan, te suma un poquito más, ¿no? Sí, boludo. Y sí, boludo. Y aparte que cuando jugamos con el 200%, con él, hoy ya se metieron todos. El Wally hizo una, también, que ahí habrá sumado bastante. Y vos hiciste las tres. Yo hice las tres. El Diego hizo las tres. Todos los tibes de hoy hicimos las tres. Y... Y sumó, porque en el otro también estamos primero. Pero seguramente no están jugando mucho. Así que bueno, nada, boludo. Después, mañana nos vemos. Dale. Bueno, dale. Mañana seguimos el tiroteo. Ojalá, nos vemos, señoritas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.